En la noche de este domingo 16 de mayo, al parecer en medio de una riña en el barrio San Silvestre, resultó herido con arma blanca un joven en este sector de la ciudad. En medio de la tensa situación que se vivía en el lugar, la policía llegó para hacer presencia e investigar lo sucedido. El joven fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial de la ciudad y donde recibe atención médica. Ante esta situación se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades.